... Tal como lo había anunciado la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobierno modificó la Ley Nacional de Tránsito para que todos los motociclistas tengan que llevar el número de la patente en su casco. Y el chaleco del acompañante para tener un control de identificación con el objetivo de combatir a los motochorros. Sí, me parece bárbaro. Está muy correcto eso. Y también el uso reglamentario de las bandoleras, reflectarias. Porque hay muchos accidentes en moto y la verdad que... Gracias. No, no, de nada. Lo hacen para robar plata, porque no saben qué hacer para robar plata y eso otra cosa va para... No sé, para mí es algo, digamos, un negocio para ellos. No va a solucionar nada porque... ¿No decís que es para la prevención de la seguridad? Sí, también. Pero lo que pasa es que es un negocio para ellos, nada más. No beneficia para nosotros. Porque nosotros andamos con la moto y nos roban y nos sacan la moto. A mí no me molesta porque uso motos de toda la vida, pero tengo cuatro motos, ocho cascos, treinta y dos mil mangos. Me parece que es un poquito caro. Y hay gente que no puede comprar un casco. Le cuesta mucho mantener una sola moto. Y yo pienso que hay otro currito. Algún amigo que vende casco, la obleíta que debe valer unos cuantos pesos. No, la verdad que no, la verdad que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque me parece un impuesto más que hay que pagar, nada más, nada más que eso. No tengo más nada para decir, ¿eh? Gracias. Por todo, por todo, por cada paso que damos. No, para nada. ¿Por qué? Para nada. Porque no logra ninguna solución. No da ninguna solución. Al contrario, nos expone más a nosotros. Si no pudieron solucionar que anden sin casco, con casco y con patente, no lo van a solucionar con un chaleco y una inscripción. Ni ningún motochorro, como les llaman, van a andar con el casco o la inscripción de ellos. Gracias. No, por favor. Gracias.